Hola amigos, saludos, muy buenas tardes con ustedes, una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy vamos a dialogar con el doctor Francisco Castilla, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles, como ustedes conocen, de un tema que sin duda es importante y que afecta muy especialmente a las mujeres y también a muchos caballeros que trabajan, por ejemplo, en oficios como dependientes o camareros, es decir, personas que tienen que permanecer de pie durante muchas horas con movimientos cortos pero continuados. Es decir, el otro día yo comentaba precisamente con un camarero conocido mío que se había puesto un marcapasos de estos y resultó que en una jornada de trabajo y en una barra corta, pequeña, pero había hecho 11 kilómetros. Sí, sí, había hecho, pero aquí, buenas tardes, porque vamos a hablar de varices, efectivamente uno de los principales problemas para la aparición de esta patología es, en palabras técnicas, bipedestación mantenida, ese es el problema, o sea, estar mucho tiempo de pie, estar mucho tiempo de pie quieto, estar mucho tiempo, porque si se está andando, si se está andando, no es tanto el problema, el problema es mantenerse hervido, mantenerse quieto, y por eso a los camareros les pasa mucho, que a lo mejor andan mucho, pero también están mucho tiempo de pie, sobre todo si están dentro de una barra y mantienen la misma posición. Entonces las varices, pues es, simplemente es una hinchazón, hinchazón de las venas, sobre todo, fundamentalmente en extremidades inferiores. Claro. En extremidades inferiores. Aquí lo que suelen fallar son unas válvulas que van por dentro de la sangre, tiene que retornar siempre, tiene que retornar hacia el corazón. La historia de la circulación de retorno, claro, volver al corazón. La circulación de retorno. Entonces, en el caso del cuerpo humano va contra la gravedad, va contra la gravedad. Claro. No necesitaríamos esas válvulas si andáramos todos los días haciendo el pino, pero claro, eso no puede ser. Entonces, cuando fallan esas válvulas que hay dentro de las venas, no que pierdan la capacidad funcional total, sino cuando se afecta, está afectada, pues se va ralentizando el retorno venoso, el retorno de la sangre venosa y hace que poco a poco, con el tiempo, que se vayan inflamando esas venas. Las vemos a simple vista, las vemos a simple vista y hacen que, sí, que la mayoría de las veces no causan dolor, pero sí que las vemos y que sabemos que con el tiempo van a generar problemas serios, efectivamente. Acabo de hacer una cosa que no hay que hacerla nunca, que es cruzar las piernas. Claro. Es que eso es muy, muy dañino para la circulación de retorno. Para la circulación de retorno, claro. Para la circulación de retorno. Entonces, cuanto menos tiempo se tengan las piernas cruzadas, mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué afecta, normalmente, más este problema a las mujeres que a los hombres? Parece ser que la mujer, el riesgo es mayor, sobre todo si hay obesidad, y sobre todo porque se intensifica esto durante los embarazos. Durante los embarazos se crea un problema, simplemente físico, al aumentar el volumen, pues hace que se enlentezca la circulación de retorno. Y eso, pues queda, queda esa insuficiencia valvular. Hombre, después del embarazo, pues la verdad es que se recupera y tal, pero hay algunas mujeres, más mujeres, que les queda ese problema. Y entonces, con el tiempo, se va cronificando y se van haciendo mayor la evidencia de las varices. Entonces, ahí, pues tenemos que tener en cuenta que, fundamentalmente, es mujer mayor, 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 ya 40, 50 años, en fin, en una edad adulta, y ojo con la obesidad, que influye muchísimo. Claro, claro. La obesidad influye muchísimo, ¿no? Pues mira, también hablábamos la semana pasada de los antecedentes familiares, pues también hay antecedentes familiares en lo de las venas varicosas. Se ve con mucha frecuencia en la misma familia, ¿vale? Claro, en la misma familia, claro. Y también que pueden ser más comunes durante el embarazo. Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Qué podemos hacer para que no tengamos este problema? Pues hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy, muy importante. Andar, evitar la bipedestación, es decir, estar de pie mucho tiempo. Ojo con los dependientes, dependientas, camareros, camareras, en fin, porteros. Sí, sí. Personas que necesitan estar mucho tiempo de pie y prácticamente sin demasiado movimiento. Efectivamente. Ahí tenemos que tener problemas que hay que mover las piernas con mucha frecuencia. Si no se puede andar, pues por lo menos tenerla en movimiento. Eso es muy importante. Luego, lo que he dicho antes, no cruzar las piernas. Al sentarse se puede evitar. No cruzar las piernas al sentarse porque eso se puede evitar. Si están ya las varices que lleguen a problemas mayores. Claro, claro. El uso de ropa suelta y evitar largos periodos de estar mucho tiempo de pie. Luego, podemos decir también que si son dolorosas, ojo, si son dolorosas o no les gusta su apariencia, se pueden tener problemas también para quitar. Elementos estéticos. Efectivamente. Y lo fundamentalmente para quitarlos son... Lo primero que salen son las arañitas, estas arañas en las piernas. Sí, sí. Las arañas. Pues eso se puede esclerosar. Hay un tratamiento que se esclerosa. Sí, que lo elimina. En la misma consulta se puede hacer y se elimina con muy buenos resultados. O bien esclerosando la propia vena, el propio organismo fabrica, el propio organismo distribuye la circulación de retorno por otras venas y no hay ningún problema. Y se pueden quitar sin mayor problema. O bien con cirugía láser, que eso también se hace. Esto evidentemente tiene que ser en consulta, no lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Y luego, pues las medias de comprensión. Tenemos que decir también aquí unas cuantas cosas de las medias de comprensión. Por lo pronto, hay medias de comprensión que se pueden comprar en cualquier... Sí, establecimiento que vende. Establecimiento de productos de ropa que son de comprensión débil. O sea, que se pueden utilizar hasta las rodillas. Sí, que comprimen poco. Sí, las medias de comprensión fuerte, de comprensión mediana o de comprensión fuerte, esas tienen que ser prescritas por un médico, ¿no? Claro, porque deben estar determinadas... Por ejemplo, las que llegan hasta los muslos, tienen que tener especial tejido a nivel de los tobillos. De los tobillos. Esto hace que se acelere la velocidad de retorno. Y conforme va llegando arriba, se va disminuyendo la comprensión que hace y hace que se fluya con mucha más facilidad, ¿vale? Pero hay que... Siempre por prescripción facultativa. Siempre por prescripción facultativa. Bueno, muy bien. Que ahí estaba pasando... Está pasando alguna cosa, efectivamente. Alguna cosa rara. Entonces, todas esas cosas hay que... Bueno, que se pueden utilizar, pero bajo prescripción facultativa. No irnos nosotros y ponernos unas medias... Sí, digamos ortopedia, es decir, quiero unas medias de comprensión, tal, nada. A ojo. No, tenemos que ser con una prescripción facultativa. Utilizando estas medias y utilizando la esclerosis de la pequeña araña y tal, no tienen por qué dar mayor problema. También hay muchas veces que cuando ya el problema toma unas causas ya muy graves, más que nada por la apariencia externa, por la inflazón que provoca, por el dolor, pues se tiende a quitar el tronco venoso entero, se quita y bueno, y el organismo ya va a... Él solo va buscando... Se reorganiza. Se reorganiza y va buscando otras formas de circulación de retorno. Es importante todas estas cosas. Y por cierto, en el caso de una persona con propensión a este tipo de problemas, yo me imagino que el nadar, el... Sí, fundamentalmente... Mantener las piernas con la presión del agua, por ejemplo. Mira, vienen bien por ejercicio. Nadar, tú lo has dicho, nadar viene muy bien, nadar viene muy bien, diariamente, diariamente. Andar, andar, no estar de pie, andar. Por la mañana y por la tarde. Eso es bueno para todos. Eso es bueno para todos, efectivamente. Bicicleta. La bicicleta también va muy bien porque activa mucho la circulación de retorno. Entonces hace que movamos las piernas y hace que movamos el pie y con el tobillo. Claro, claro. Entonces eso también nos va muy bien. En fin, todo tipo, todo tipo de ejercicio que nos ayude a mover las piernas nos hace... Claro, a fortalecer el retorno venoso. El retorno, la... Efectivamente viene, estupendamente. La circulación de retorno. Así es que, pues eso, decirles que mantén, sobre todo si empiezan a verse las arañitas, si empiezan a verse las venas, el recorrido de las venas muy señalado en las extremidades inferiores. También cuando es un problema, no es un problema súbito por alguna cosa que hayamos tenido, por ejemplo, una fractura o algo que haya condicionado la circulación de retorno. Cuando es un problema general, vamos, que lo tiene nuestro organismo, es bilateral, es en las dos piernas. Sí. Cuando es solamente en una es porque... Se ha producido un accidente. Sí, se ha producido un accidente. En esa pierna. O un trombo, que es que tenemos que evitar los trombos, que es muy importante. O un trombo, y entonces habría que analizarlo, sobre todo cuando es unilateral. Claro, claro. Así es que... Puede producirse una flebitis. Muchísimas gracias. Y ya está. Pues nada, pues... Hasta la próxima. Un trombo programa y, la verdad, es que como tenemos ahí el verano, como quien dice, a la vuelta de la esquina... Esperemos que no sea muy caluroso. Sí, es tremendo. Esa espera yo creo que es... Que vendrá. Inútil. Vendrá el calor. Todos los años decimos qué calor, y ojalá sea menos, pero... Sí, pero nos vendrá. Es inclemente en Córdoba. Ya, a ver. El Lorenzo, como dicen por ahí. El Lorenzo, sí. Incremente, el Lorenzo. Muchas gracias, doctor Castilla. A vosotros y a todos los espectadores. Muchas gracias también a ustedes, amigos telespectadores. Volvemos dentro de una semana. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices, procuren pasarlo bien, y reciban el saludo de quien les habla, José Ignacio Blanco. Hasta dentro de siete días con un nuevo programa. Hasta luego. Hasta luego.